¿Quién era la serpiente del Génesis? ¿De verdad era el diablo? ¿Era un animal astuto, un ser sobrenatural o una figura simbólica? Esta es una pregunta que ha intrigado a muchos lectores a lo largo de la historia. La respuesta no es sencilla ya que hay diferentes interpretaciones posibles. Algunos eruditos bíblicos afirman que la serpiente del Génesis no era el diablo, sino un animal real. Otros, un ser sobrenatural, que actuó como un instrumento del destino. En el texto hebreo original, la palabra Nahash, o serpiente, no tiene ninguna connotación diabólica. La identificación de la serpiente con el diablo fue una interpretación posterior por parte del cristianismo, basada en textos como Apocalipsis 12.9, donde se le llamó al diablo la serpiente antigua. Esta interpretación refleja la influencia de otras tradiciones religiosas, que atribuía un papel más activo y personal al mal en el mundo. Por otro lado, algunos teólogos consideran que la serpiente del Génesis es solo una figura simbólica o alegórica, que simboliza la tentación, el pecado, la maldad, la rebelión contra Dios o incluso el deseo de libertad. Estas interpretaciones, aunque diferentes, tienen algo en común. Coinciden en que la serpiente del Génesis es más que un simple animal. A continuación analizaremos más a fondo estas interpretaciones, comparándola con otros textos y lecturas. ¿El saraf era un animal de la naturaleza? Números y Deuteronomio nos brindan un contexto adicional de lo que es un saraf o en plural serafín, cuando se refiere al animal natural. Porque en números 21, 6 a 8, se menciona al Nahash serafín, serpientes que mordieron a todo el pueblo, y que después se le ordena a Moisés hacer una saraf para ponerla sobre un aster. La famosa serpiente de bronce ante la cual iba todo el pueblo para poder curarse de las mordeduras de serpiente, y que después fue destruida cuando le ofrecían incienso. En Deuteronomio 8, 15, se menciona también al Nahash seraf junto a los escorpiones y a la sequía. ¿Qué podemos sacar de estos dos pasajes? Pues primero, que lo que sea es una criatura que vive en el desierto árido. En segundo, que es una descripción con adjetivo y sustantivo. ¿Cómo se sabe? Porque ambos conectan directamente con la palabra más común para serpiente, Nahash, en hebreo. Nahash seraf significa literalmente serpiente de fuego, de la misma forma que en nuestro idioma decimos serpiente de cascabel, serpiente de maíz o serpiente de mar. Tercera parte, al igual que el pasaje de Isaías que cita a los terratenientes jóvenes, también es obvio que en los dos textos anteriores, esta serpiente es capaz de matar con su veneno descrito como ardiente, lo cual sin duda es una referencia a la intensa sensación de ardor causada por su mordedura, y posiblemente el hecho de que una herida por mordedura de víbora parece carne incinerada. Los antiguos egipcios también usaban ese término fuego o ardiente para la cobra. Todas estas características comprueban que pertenece a una especie común de serpiente del desierto. Les presento a la Nahapayida, mejor conocida como cobra escupidora roja y es autóctona del desierto de Negev al sur de Judea. Por cierto, Negev en hebreo significa seco y al mismo tiempo significa sur. Parece increíble, pero los antiguos hebreos mantuvieron comercio con Egipto durante siglos y la distancia que hay de Israel a Egipto es de siete días. Entonces, ¿por qué el pasaje de Isaías lo describe como voladora? Para comprender eso es necesario examinar ahora el ser divino al que el sustantivo Saraf también puede referirse. Así que esto continuará inmediatamente. Quien de yo a Isaías conocerá el término Saraf y suena como algo que usaría el profeta en la escena del salón del trono de Isaías 6.2 donde dice Los arqueólogos han encontrado y catalogado durante mucho tiempo artefactos de sellos antiguos de Israel y Judá que se crearon durante el periodo en que ese pasaje fue escrito. Estos sellos fueron el área principal de investigación para muchos académicos. Individuos importantes del mundo antiguo a menudo hicieron que artesanos tallaran piedras semipreciosas, a veces no más grandes que una uña, con varios íconos y el nombre del portador. Estos sellos de piedra a menudo se usaban en anillos y collares para crear impresiones en arcilla, equivalente a nuestro sistema de documentos de seguridad. Y ocasionalmente el arte de esas piedras representa serafines, tal como se ve en esta imagen. Y sí, dije serafines, a pesar de que parecen serpientes. Esta es la imagen original de los serafines en el mundo antiguo. Se me va siguiendo el hilo, a primera vista se podría pensar que estos sellos representan figuras descubiertas en Egipto, pero la escritura es paleohebrea. El gran egiptólogo y erudito bíblico suizo, Othman Kiel, proporciona imágenes de más de una docena de sellos hebreos con serpientes aladas como estas. En la edad de hierro de Judá, la gran mayoría del arte de los sellos es de estilo egipcio. Por sorprendente que parezca, está claro que este préstamo de motivos egipcios no fue percibido por los judíos ortodoxos de la época como un sacrilegio, ya que las imágenes a menudo se reinterpretan de manera que armonizan con la tradición yavista, o apoya la teoría de que los sacerdotes levitas eran originarios de Egipto. Del rey Ezequías, se dice que este confidente personal de Isaías destruyó los altares paganos de su reino, incluida la serpiente de bronce de Moisés. Según segunda de reyes 18.5, en todos los reyes de Judá que hubo antes o después de él, no hubo ninguno como él. Sin embargo, hay un extraño enigma detrás de este espléndido elogio. Conocen el dicho, dime de qué presumes y te diré de qué careces. De Ezequías escribió que siguió a Yahvé y no se apartó de él, pero la arqueología moderna ha descubierto al menos 12 impresiones de sellos diferentes con inscripciones que mencionan a Ezequías durante su gobierno. Por ejemplo, esta figura es de un sello descubierto por arqueólogos cerca del monte del templo en 2009. La inscripción dice, pertenece a Ezequías, hijo de Acas, rey de Judá. Lleva angs egipcios y el disco solar de Ra. ¿Nos ha mentido la Biblia sobre la singular devoción de Ezequías a Yahvé? ¿Por qué un rey tan piadoso pondría imágenes de un dios solar pagano en el emblema de su administración? Posibles respuestas son, en el antiguo cercano oriente era común tomar prestados atributos e incluso títulos e imágenes de dioses de la competencia y aplicarlos al dios local a forma de elevar al propio dios por encima de los otros. Otra es que Ezequías era politeísta o enoteísta y para encubrir este hecho mandó a destruir los templos y lugares altos de Ashera. La última hipótesis es que antes del exilio de Babilonia toda la teología de Judá se construyó con base en la teología de Egipto. ¿Qué opinan ustedes? En cuanto a las contrapartes divinas de las serpientes que se muestran en los sellos e historias anteriores, si observamos el arte encontramos muchos ejemplos que representan a serpientes con extremidades y cabezas humanas, como en la visión del salón del trono de Isaías en Isaías 6.6, donde nos dice que los serafines tenían manos. Todas estas formas a veces contradictorias en que el arte antiguo agrega u omite características, a veces en la misma imagen. El autor Ottman Kiel ha observado que es evidente que las alas y las características humanoides se intercambian fluidamente. Fíjate en estas figuras, tienen criaturas idénticas representadas con y sin objetos en la misma escena, pero aquí tienen brazos humanos. Para la cosmovisión del mundo antiguo, las serpientes originalmente tienen brazos, piernas o alas. El investigador Adolfo Reutmann en varias conferencias sobre literatura, arqueología y arte nos ha presentado múltiples imágenes de serpientes con alas, manos, pies o cabezas humanas, incluida la serpiente del paraíso. ¿La serpiente era un serafín? Los especialistas en mitología hebrea, especialmente Michael Heiser, han argumentado a partir de pasajes como Génesis 3, Isaías 14 y Ezequiel 28 que la serpiente del Edén debería ser clasificada como un serafín. Si es visto como un serafín serpenteante, sugiere que hay asociaciones literarias y culturales profundas e ingeniosas en el juego y la forma en que el autor o autores de ese pasaje del Génesis establecen un paralelismo entre el villano del Edén y la serpiente natural. Y aunque hoy nos parece infantil una serpiente que habla, el análisis contextual, lingüístico y cultural de la imagen de la serpiente demuestra la sofisticación literaria del autor, considerando que la serpiente era originalmente un miembro del séquito divino, un guardián del trono de Dios y un ser inteligente que poseía el don del habla, como los serafines en Isaías 6. Quizás no había nada anormal en que Eva conversara con ella en la historia, ya que presumiblemente habría visto a los seres inmortales serpentinos voladores ir y venir periódicamente por el Edén. Hasta el momento he insistido en que todas las serpientes del mundo antiguo tienen alas o alguna extremidad. Incluso en varios lenguajes la palabra para serpiente y para dragón son la misma o casi indistinguibles, y que la serpiente natural es contraparte de la serpiente divina. Pero hay dos excepciones. La serpiente que se lleva el fruto de la vida en la epopeya de Gilgamesh es una serpiente natural que gana la inmortalidad y la capacidad de cambiar de piel. Pasen a escuchar el podcast en este canal. La otra es el mito del Labu, de origen también mesopotámico, posiblemente de la antigua Babilonia o anterior, en el que el dios Enlil dibujó una serpiente gigante en el cielo para eliminar a la humanidad debido al escándalo que hacían. Pero cuando Labu es creado, no tiene brazos ni piernas, por lo cual se enfada, le pregunta a Andy, ¿por qué me creaste así? Y el dios le contesta, porque así quise. Y Labu, en un movimiento, tira la tercera parte de las estrellas del cielo. Este mito posiblemente fue el origen de toda la línea de pensamiento sobre la rebelión de Lucifer, la mención en las cartas de Pedro y la escritura del apocalipsis de Juan. Según la evidencia lingüística y la arqueología sobre la función de los serafines, los eruditos bíblicos han establecido que los seres divinos, alabando a Dios en su trono, probablemente eran serpenteados. Para nosotros, acostumbrados a imaginar ángeles pálidos de cabello y armadura dorados, aunque los serafines no son ángeles en el lenguaje hebreo. Y a las serpientes, como sinónimos del mal encarnado, esta comprensión puede sorprender a muchos. Pero las serpientes a menudo se asociaban positivamente en las culturas del desierto con la divinidad y la sabiduría, por ejemplo, por la capacidad de una serpiente para cambiar de piel, que fue tomada en el mundo bíblico como un símbolo de rejuvenicimiento y en consecuencia de la inmortalidad y de los dioses. En el momento en el que se escribió el libro de Enoch, que se cita ocasionalmente en el Nuevo Testamento, leemos Gabriel, uno de los santos ángeles que está a cargo del paraíso, las serpientes y los querubines. Más adelante, dice, los serafines y querubines guardan el trono de Dios. Lo que sugiere que el autor puede estar conceptualizando serpientes y serafines indistintamente.